Hoy vamos a hacer el proceso de chorizo de tilapia. Una vez que ya la tilapia esté completamente lavada, eviscerada, nosotros vamos a proceder al fileteado. Consiste en retirarle la carne de los huesos. Sí, las estamos aglizando. Hervantes, preservantes y colorantes artificiales es sumamente natural. Es saludable. Es saludable. Una vez nosotros ya fileteado la tilapia, vamos a proceder a retirarle la piel de la carne directamente. De esta manera se me ha hecho más fácil porque se puede realizar también de otra manera. Venir directamente desde acá. Ya está. Bueno, lo más complicado para mí ha sido lo económico porque como se dan cuenta, uno es estudiante y cuando uno es estudiante, pues prácticamente es dependiente de, en este caso, nuestros familiares. La situación de mi madre, que ella se enfermó y también casi perdió la vida, la cual muchas veces también me ha sido un impulso para mí para salir adelante porque cuando, o sea, yo me puedo poner a pensar ahora, puedo, es tan fácil dejarlo, pero en un futuro puedo recordar que ya se hubiera dado y si yo hubiera seguido. También, o sea, esa parte de ayudar a mi familia, ya que también venimos de bajos recursos, pero sin embargo, creo que la acción me ha permitido estar hasta aquí. Claro, no es fácil, siempre lo económico es lo que a nosotros no nos permite a veces dar el siguiente paso. Pero creo que siempre, si nosotros nos ponemos a realizar, a todos los días estar en constante movimiento, a buscar nuevas cosas para ello, es cuando se generan nuevas ideas, se vienen nuevas oportunidades. Cuando la motivación se mueve, pues la disciplina la resucita y uno sigue para adelante porque tiene claro lo que quiere para su vida. Una vez que ya hemos procedido a retirarle este, lo que es el filete de los huesos y también retirado su piel, quedó de esta manera. Ahora vamos a proceder a la homogenización o en este caso el amasado de la masa. Para ello tenemos la proteína de soya, tenemos aquí un procesado de lo que es la cebolla, la pimienta, incluido aceite. Antes de ello, del procesamiento, perdón, tuvimos que caramelizar a los vegetales, ¿sí? Y también por aquí tenemos, por ejemplo, que es la clara de huevo, pero aquí tenemos las especias que contiene de cúrcuma, curry, pimienta e incluido, que es el resaltador de sabor, pues la sal, bueno, incluido la pimienta en ello. Como primer ingrediente, tenemos a la carne procesada de la tilapa. Luego de ello, pues procedemos con la proteína de soya. Vamos con el procesado de los vegetales. A continuación vamos a inserir lo que es la clara de huevo. Y finalmente, las especias incluidas, la sal. Y luego de ello procedemos finalmente a todo esto homogenizar con la ayuda de una cuchara o una espátula. Como siguiente paso tenemos el embutido, que trata de embutir directamente ya en una tripa de colágeno. Para ello nosotros, como lo realizamos de manera artesanal, nos ayudamos con una manga pastelera. Luego de ello, una vez nosotros ya embutido, vamos a utilizar, vamos a darle forma realizando amarras directamente con un hilo de brindad. De esta manera es como quedan los chorizos de tilapia una vez ya embutidos. Y aquí procedemos a llevarlos a cocción a vapor por una duración de 15 minutos. Ahora vamos a proceder a llevar la cocción a vapor. Después de 15 minutos, nos vamos a retirar y después de ello, dejamos reposar por un máximo de 5 a 6 horas. Vamos a retirar o retirar lo que son los chorizos de la cocción a vapor para que proceda a enfriarse. Como podemos ver, queda de esta manera en un empaquetado directamente al vacío. Le hacemos la cordial invitación a todas las personas que les gusta consumir lo saludable, lo natural y sobre todo lo nuestro, que consuman de chorizo de tilapia, nos pueden contactar al 099-014-7553 en las calles Juan José Sabaniego y Avenida Manuel Agustín Aguirre. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Chorizo de Tilapia. En todas nuestras redes sociales.